¡Hey! Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más de mi aviario Cristian. Hoy vamos a elaborar una pasta casera. En el otro vídeo, hace tiempo, vimos un vídeo de pasta casera, pero he descubierto una pasta muchísimo mejor y vamos a implantarla aquí para que lo veáis vosotros mismos y os aseguro que se lo coben todos nuestros pájaros sin ningún problema. Así que acompañadme y vamos a empezar. Esto que estáis viendo aquí es couscous tradicional toda la vida. Normalmente se le pone muy poquito y todo lleno de agua y este es el resultado del couscous, como estáis viendo. No tenéis que echárselo todo, eso ya depende de los ejemplares que tengáis, ya sabéis vosotros lo que tenéis que poner o no. Esto es pan rallado, simplemente dos cucharadas soperas. De una cuchara grande añadís dos cazos y ya está. Esto, como ya estáis viendo aquí, es brócoli, zanahoria y limón. Al limón lo que tenéis que hacer es simplemente quitarle la parte esta de la cáscara amarilla, que sería simplemente coger o simplemente con los dedos y quitar simplemente esto. Y ya está, con eso serviría. La gente que no tenga batidora o picadora, lo podéis hacer a mano, cortar los trozos de brócoli con tijeras mismo. Si tenéis una picadora os va a resultar mucho más fácil, ¿vale? Así que vamos a proceder a picar todo este ingrediente. No sé la verdad, chicos, si me lo va a picar todo, así que vamos a hacerlo en dos tandas, ¿vale? Se nos ha caído un poquito, como estáis viendo. Vamos a hacerlo en dos tandas. Y... Visto lo visto, chicos, vamos a darle a picar. ¡Vamos! Me parece que ha habido un buen contratiempo. Sí, se ha escapado el pincho. Bueno, estos son fallos técnicos. ¿A que me la he cargado? No, vale, ya está. Es que es una pica hielo súper antigua y súper... Que no vale para nada. Tengo que pillarme una automáticamente. ¡Vamos! Vale, ya. Vamos a... A sacar esto porque vamos a tener que hacerlo en dos tandas y luego volver a triturar. Para que quede bien. Vamos a poner otra vez esto de aquí. Ponemos el gancho. Y vamos a proceder a machacar ya todo el brócoli. Y segunda tanda... ¡Pa' picar! ¡Otra vez! Esta máquina va como una puta mierda directamente. Pero ya no está casi todo machacado. Otra vez. ¡Pa' picar! ¡Pa' picar, 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 picar! ¡Pa' picar! ¡Pa' picar! Bueno, esto ya al menos está totalmente machacado. Ahora simplemente vamos a darle otra segunda tanda y a todo tritura entero. Está ya totalmente todo tritura entero y ya no tiene que dar ningún problema. Ahora se lo metemos. Otra vez. Que va a pegar otro salto. Va a hacer otra esclata, pú. Como si lo estuviera viendo. Pues ya por esta sobra. Y vamos a darle... Tres, dos, uno... ¡Bum! ¡Avejano! ¡Avejano! ¡Tritura! ¡Tritura! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la ha cargado! Bueno, pues ya está. Ya está bien por hoy. Ahora, ¿te imaginas que se me cae todo esto? ¡Madre mía! Pues la formo padre. Bueno, pues ya está aquí todo machacado. ¿Quieres un poco? ¡Que huele a hierba aquí! ¡Qué bien huele! ¡Yerba! ¡Yerba! Esto la verdad, chicos, tengo que decir que el brócoli a los pájaros les hace mucho. Les encanta. Tiene una alta proteína de carbohidrato, calcio. Y esto no sé por qué, pero se matan los pájaros. Bueno, una vez que ya tenemos prácticamente el brócoli triturado, vamos a proceder en este recipiente a echar el couscous y el pan rallado. Y luego lo juntaremos con la pasta de cría. Ahora, vamos a proceder a echar el couscous con las dos cucharadas de pan rallado. Ahora esto lo movemos un poco, chalatum, chalatum, pum, pum, ching, pum. Toma ya, mira, bocadillo, chalatum. Y así muchas veces se me va, pero no pasa nada, chicos. Lo importante es ser feliz con uno mismo. Bueno, ya está todo esto aquí puesto. Y vamos a pasar ya a juntarlo con la pasta de cría. Con el brócoli y todo. Y la zanahoria. Y ahora a remover. Hay un truco que, si no quiere estar así dándole con la cucharada, pues ponéis simplemente la tapadera. Que, por cierto, no sé dónde... Ah, sí, aquí tengo la tapadera. Simplemente ponéis la tapadera y movís vosotros mismos. Ña, 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 Ñaca. Así también haces un poco de brazo. Esto es mejor que... Ña, 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 Ña. Ahora te imaginas que ¡pum! Se ha pa' escapar. La que lío la pantalla no es pequeña. Bueno, pues... Esta pasta... Ha quedado una pasta, la verdad... Buenísima para los pájaros, ya lo puedo asegurar. Queda totalmente... Esta es la pasta de cría. Queda totalmente... Ya sabéis que la pasta de cría no puede quedar pastosa ni nada. tiene que quedar suelta como esta, que queda sueltísima. Esto para hacer de vientre viene cojonudo. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de la pasta casera. Esto no tiene nada que envidiar. Esto hay que limpiarlo también. Esto os tiene que gustar a los pájaros y os puedo asegurar que les va a encantar. Se la van a comer sin ningún problema. Le regula el pH y muchas cosas que ya sabéis. Espero os haya gustado el vídeo. Dar un like, suscribiros por mi canal, compartirlo por vuestras redes sociales y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego gente! ¡Chao!